Muy buenas noches, hoy fue un nuevo día sin carro, no solamente en Bogotá, fue un día universal en todo el planeta, día sin carro, pero en el planeta es un día sin carro al año y en Bogotá era o la ley dispone que es un día, el alcalde de Petro decidió hacerlo muchos días y está proponiendo que sea una vez a la semana, al mes. Gracias, doctor Rafael Pardón, candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Usted qué piensa del día sin carro? Yo creo que un día al año es bueno, además fue aprobado por una consulta popular y ese día sin carro da para aprender, para hacer pedagogía, para ver la ventaja de la ciudad sin carros, moverse en el transporte público, en bicicleta, eso es muy bueno y baja la contaminación. Pero del día sin carro hay que tener un aprendizaje y una pedagogía. El alcalde resolvió que por decreto, decretó un segundo día sin carro en el primer semestre y ahora uno en el segundo semestre ya ha anunciado o ha amenazado que va a poner otro. ¿Cuál es el propósito? Nadie lo ha, él no lo ha explicado. ¿Por qué utiliza la palabra amenaza? Porque lo hace, es como un reto, como un reto, dicen, ah, protestan por el día sin carro, voy a poner otro, voy a poner otro. ¿Usted ve que el doctor Petro es además de alcalde que la ciudad está impusiendo soberbio? Pues él es autoritario y él genera siempre una confrontación, un tema de dialéctica, de polarización y esa polarización tiene a Bogotá muy mal, muy mal porque la polarización genera una contrapolarización, o sea, mucha gente dice, no, Petro gobierna para unos, digamos, y otros dicen, no, vamos a cambiar todo lo que ha hecho Petro. La polarización genera la antipolarización y eso es muy malo para la ciudad, eso tiene paralizado la ciudad. ¿Usted se refiere a la polarización que existe entre el alcalde Petro y el candidato a la alcaldía de, ha sucedido en los dos Peñalosa? Sí, pero ya quedaron, digamos, todo bien formado, digamos, Clara es candidata a la alcaldía y el candidato a la presidencia es Petro, Peñalosa es candidato a la alcaldía y el candidato a la presidencia es Vargas, entonces ahí se están jugando, en esas candidaturas son las primarias para las elecciones del 2018, no tienen que ver con Bogotá, tienen que ver con cómo se posicionan hacia el 2018, una propuesta de izquierda y una propuesta de derecha, eso le va a hacer mucho daño a Bogotá, esa polarización, por eso yo planteo que Bogotá no puede estar en esa polarización, no puede elegir una alcaldía que de nuevo nos traiga otra polarización, de un lado o del otro, pero eso frena la ciudad y la ha frenado. Pero usted doctor Pardo de todas maneras es bogotano y además está en medio de la polarización que usted mismo denuncia, en esa polarización parte de la ciudad con Petro, parte de la ciudad con Peñalosa, según las encuestas, ¿de qué lado está usted? Yo estoy en la ciudad para adelante, para mirar para adelante, no descalificar lo que hace uno porque viene de ahí, ni lo que hace otro porque viene de acá, en ese sentido me parece que hay dos propuestas que están cimentadas en cómo generan condiciones para las elecciones presidenciales del 2018 y eso no le sirve a Bogotá, no le sirve a Bogotá, a Bogotá no le sirve que Bogotá sea la primaria de una elección presidencial, a Bogotá le sirve quien arregle los problemas de Bogotá, quien recoja la basura, quien arregle los problemas del medio ambiente, quien arregle el sistema de transporte, quien le dé seguridad a Bogotá, pero no la primaria de la elección del 2018, por favor. Pero en general, la opinión pública lo ha visto usted mucho más cerca del doctor Petro que cerca del doctor Peñalosa. Es decir, hay una campaña que me han hecho de manera, digamos, intencionada, en política todo tiene una intención, pero es evidente, ¿con quién está Petro? Con Clara López, o sea, con Clara López, todos los cuentos que echaba la gente cercana Peñalosa son chimbos y se han demostrado. Yo lo que pasa es que sí digo que la ciudad necesita construir sobre lo construido, no destruir lo construido. Y en eso me parece que las dos campañas que están cimentadas en campañas presidenciales están buscando demostrar ideológicamente que el otro está equivocado y eso no le sirve a Bogotá. Pero usted dice, doctor Pardo, construir sobre lo construido, ¿qué ha construido el doctor Petro? Hay unos programas sociales que son importantes y que no los puede descartar Bogotá, simplemente porque vengan de Petro. El programa de salud en el hogar, salud preventiva, territorio saludable, es un programa que hay que mantener y hay que fortalecer. Hay un programa que tiene a más de 200 mil niños estando ocho horas en el sistema escolar, no es la jornada única, pero es una jornada extendida, una jornada completa. Eso no se puede terminar. Eso le digo solamente dos programas que hay que continuar porque le sirven a mucha gente, a muchos niños y a muchas personas de bajos recursos. Pero a ver, doctor Petro, todas las encuestas sin excepción. Doctor Pardo, doctor Petro es el otro. Pero mire, todas las encuestas sin excepción dan como candidato con ventanas a la doctora Peñalosa. Usted puede o no creer en las encuestas, pero como la ciudad está realmente polarizada entre los peñalocistas y los petristas, ¿usted qué fuerza electoral le ve política en ese momento a Gustavo Petro? Yo creo que no tiene la fuerza electoral que mucha gente le atribuye, pero la alcaldía es muy poderosa. O sea, la alcaldía de Bogotá es muy poderosa y puede, apoyando a una candidata, puede tener, digamos, unos puntos más en las encuestas. Pero yo creo que eso ya estaba, eso ya estaba reflejado. O sea, la gente que está diciendo en las encuestas que vota por Clara López, pues es gente que votó por Petro también. O sea, eso no tiene ninguna novedad, digamos, la alianza que han manifestado. Pues la gente ya estaba del lado de Clara. ¿A usted, digamos, le conviene electoralmente una coalición Clara López-Gustavo Petro? Sí, me conviene porque de alguna manera me quito el sanbenito de que me dicen que soy petrista porque simplemente no descalifico unos programas sociales que tiene la alcaldía. Entonces, ahí está claro. ¿Con quién está Petro? Con la candidata Clara López. Y entonces queda unido ya todo el tema en el imaginario de la gente de Bogotá, la alcaldía de Samuel, la alcaldía de Clara, la alcaldía de Petro. Ahora, hablemos del tema inicial que es el día sin carro. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? Si usted le dio alcalde, ¿lo va a continuar o no inmediatamente después de comercial? Día sin carro. Día sin carro, sí, un día. Al año. Al año. Al año. Que se aprenda, que se diga qué se aprende, que se haga pedagogía y que se corrija, porque el día sin carro es para aprender. Hasta ahora no hemos oído ninguna lección aprendida en los dos que ha habido este año. Ahora, doctor, escuché hoy en la radio un cruce epistolar entre usted y el doctor Germán Vargas Lleras. ¿Qué fue su...? Que hace una semana el vicepresidente, que es, digamos, muy activo, yo lo respeto mucho, salió y dijo que iba a meterse en el tema de Uber y taxis. Exacto. Tema que él no ha tocado en el año y pico que lleva vicepresidente, siendo responsable del Ministerio de Transporte. Sí. Y él no se ha metido en los temas de regulación de transporte. Entonces, a mí me pareció insólito, bueno, vi el tema, pero empezaron a decirme algunas personas que están en el gremio y los taxis, decir, no, Vargas quiere, es favorecer a su candidato y regular el Uber o modificar el Uber o aprobar el Uber. Entonces yo le digo, mire... ¿Su candidato es quién? ¿Quién será? No sé. ¿Vargas es cambio radical? No, no, no. ¿Cambio radical está con Peñalosa? Peñalosa, Vargas, misma línea. Entonces, me pareció necesario advertirle. Si se está pensando en eso, se está diciendo este tema para que tenga cuidado. Y lo segundo, ¿cuáles son las condiciones y los principios que hay que preservar si se piensa hacer esa regulación? Los principios son básicamente unos principios que tienen que ver con el servicio de taxis, que es un servicio regulado, son personas que están reguladas por la ley, que están cumpliendo la ley, que tienen unos derechos adquiridos, que tienen unos patrimonios en sus taxis y que la tecnología que todos alabamos y que queremos, la adopción de tecnología, no puede arrasar con quienes están en la tierra haciendo el servicio de transporte. O sea, la tecnología a mí me parece bienvenida. Pero como se está haciendo el servicio derivado de la tecnología del Uber, es un servicio que no cumple las condiciones de legalidad que establece el mismo Ministerio de Transporte. Entiendo que el doctor Vargas le respondió. El doctor Vargas dijo que no iba a mover ese tema en el periodo preelectoral. Pues me parece bien que lo haga y me parece bien que lo haya respondido con rapidez. Ahora, doctor, pardo muchísimo, gracias por hacer la invitación. Pero mire, yo no sé hasta dónde la ciudad de Bogotá tiene conciencia clara, íntegramente quiero decir, de la obra social del doctor Gustavo Petro como alcalde. ¿Usted la tiene clara? Yo creo que hay unos temas que le han funcionado, otros son programas muy malos y burocráticos. ¿Cuáles le han funcionado? El que le digo, 40 por 40. Esa es jornada extendida para más de 200 mil jóvenes, que están 8 horas en el sistema, no en la educación, las 8, pero están en el sistema. Territorio saludable, son visitas a casas, a 800 mil casas. ¿Qué ha funcionado? Ese ha funcionado en términos de prevención, de prevención de salud. Pero hay unos desastres absolutos. Mire, estuve en el hospital de Kennedy el domingo, parece un hospital de una catástrofe, de un terremoto. O sea, decenas de personas en urgencias en los pasillos, en los pasillos. En la unidad de cuidado intensivo, la mitad de los pacientes están en camillas y la otra mitad en sillas, en silla RIMAX. Personas llevan tres días, vimos a dos mujeres de más de 70 años, tres días en una silla RIMAX con un suero colgado de una ventana. Eso es el hospital de Kennedy, que es uno de los más grandes de Bogotá. Entonces, por eso le digo, hay unos programas que hay que conservar, pero hay otros en los cuales no ha habido absolutamente ninguna gerencia, disposición ni efectividad, sino el sistema de salud. Pésimo el sistema de salud. Esa es nuestra pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo con la posición del doctor Pardo en el sentido de que hay cosas sociales que ha hecho un soporte como alcalde que hay que conservar y que hay otras desastrosas que hay que eliminar? Es decir, en resumen, ¿ustedes creen que si Rafael Pardo es elegido alcalde, debería mantener el aspecto social del alcalde Petro, de su gobierno? Sí. Respuestas al final de la emisión. Vienen las noticias del día del emisión central del Noticiero CER. Gracias. Gracias. Gracias.